Hola muchachos, yo soy la doctora Ana Claudia Sánchez Ortiz y yo les voy a impartir el tema de introducción a la biotecnología. Primero, quisiera que ustedes me dijeran en los comentarios qué es biotecnología, cuál es su definición o qué entienden por biotecnología. Para esto tendrán un minuto a partir de ahora. No se vale googlear ni copiar ni copy paste. Gracias. 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 Bueno, la biotecnología, ya veré en sus comentarios cómo la entendían. La estudiaremos como el uso de organismos vivos o sus partes para producir una amplia variedad de productos o servicios. Estos servicios pueden ser técnicas, procesos y métodos. La Convención de la Diversidad Biológica la definen como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para crear o modificar productos o procesos con algún uso específico. ¿A qué se refiere un derivado? Por ejemplo, puedes utilizar una enzima derivada de alguna bacteria o aislar algún componente celular y este utilizarlo para algún fin específico. Algunos ejemplos de biotecnología tenemos en cuanto a procesos, la producción de yogur, de cerveza, de pan y analizaremos y veremos durante este curso otros tipos de procesos, cómo los pueden implementar y dirigir hacia su propia área de desarrollo. Gracias. 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 Gracias.